Una mañanita sin viento, fíjate lo quieta que están las hojas, las ramas. Y ese es un buen dato, porque nos alienta a pensar, por lo menos no está tan frío con las temperaturas bajas que debemos soportar esta semana. Pero de qué estamos hablando nosotros, si está aquí junto a Raúl Álvarez. Hola, Cococho, buen día. ¿Cómo le va? Hoy no me van a agarrar con la vaquita. No, hoy te des claro, con la vaquita. No me van a agarrar con la vaquita. Arrancamos con el Matardi. Bien, Mechi, el agua fría es muy buena. Sí, bien. Sí, sí, sí. Sí, es muy importante para la relación intestinos. Bueno, datos que vamos a ir aportando, claro que sí. Raúl, ¿se viene un fin de semana frescolín? A ver, contanos con los datos, ¿cómo pinta este anticipo del fin de semana? Querido, ya lo adelantaste tú y evidentemente vamos a tener un fin de semana hermoso. Hermoso. Fin de semana hermoso. La temperatura mínima de hoy, bueno, acá dice un grado, tenemos cinco grados ahora, no está restringida la visibilidad y vamos para nueve barra once grados de temperatura máxima y hacia mediodía vamos a ver el diófego en su plenitud. Atento a esto, 93% de humedad, 9,76 cero en topascales la presión, muy buena presión atmosférica, es lineal, se mantiene entre sábado y domingo. El día, el viento es prácticamente desestimado, en este momento tenemos una leve brisa, como tú lo decías, vientos calmos, alguna brisa de sectores variables. La visibilidad es toda, ¿eh? No hay restricciones. Puede ser que haya algún banco de neblina sectorial que no lo estemos viendo, pero nosotros no tenemos restricción de visibilidad sobre ruta. Sábado, 3 a 4 grados de temperatura mínima, 12 grados de temperatura máxima y no se puede dar el lujo de helar porque va a estar parcialmente cubierto a cubierto antes de que salga el sol. El sol sale hoy, 8, 20 minutos, 18, 17 es el ocaso vespertino. Atento con lo que les digo, porque ya en las puertas del invierno no oscurece mucho tiempo más. O sea, no sigue avanzando la oscuridad. Comienza a disminuir a partir del 21 de junio, comienza a disminuir un minuto por día la oscuridad, o sea, comienza a aumentar la claridad. Vamos a ser mejor expresados. La claridad se extiende a partir del 21 de junio, ¿eh? 3 grados de mínima, 12 grados de máxima para el día sábado, cielo parcialmente nublado, perdón, por la tarde, totalmente despejado, domingo totalmente despejado, 4 grados de temperatura mínima, 14 grados de temperatura máxima, puede haber algún movimiento de masa de aire hacia medio día del sector norte que realmente va a colaborar con el aporte amazónico, va a colaborar al aumento de la temperatura. Bueno, pero vamos a tener un fin de semana lindo. Fin de semana de lujo. Así es, un fin de semana fresco como para estar abrigadito, pero realmente lindo. Hay que hacer un agradecimiento especial, Mechi, ¿no? Sí, sí, un beso muy especial a Sandra, ¿eh? ¿A Sandra? Sí, a Sandra, que es la que marca la parte técnica, maneja la parte técnica ahí a Cococho. La compañera de Cococho, que es la que realmente sabe de todo lo que es el aspecto tecnológico. Lo acomoda todo así, muy bonito. Está en buenas manos, Raúl, y eso es muy importante. Abrazo gigante, Raúl, nos encontramos el lunes. Está saltando la piola y haciendo ejercicios en este momento. Bueno. Muchísimas gracias. En mi nombre y en nombre de ellas, muchísimas gracias. Que la pasen muy bien este fin de semana. Claro que sí, Raúl. Abrazo grandote. Nos vemos el lunes. Chao, chao.